Bueno, muy buenas tardes para todos, esperando que desde sus casas todos se encuentren muy bien, que estén bien, después de esta Semana Santa, una semana de bastante reflexión al lado de sus familias, pues me presento, en nombre del equipo de Bienestar Deportes y pues toda la comunidad Uniminuto, en este momento vamos a hacer una clasecita de Cardiobox, pues la idea es que la disfruten, que inviten a sus familias, que compartan el video, la idea es generar pues muchos likes, muchos corazoncitos durante la transmisión y bueno, que se la gocen. Bueno, yo hago parte del equipo de deportes, yo soy el entrenador de Ultimate Frisbee, entonces por ahí los chicos están conectados, quiero que pues durante toda la transmisión trabajemos estos hashtag, el primero es laú me cuida, ¿cierto? Laú me cuida, y lo otro es numeral juntos, lo hacemos posible, ¿listo? Entonces para que porfa lo compartamos en sus familias, todo, y bueno, vamos a iniciar en pocos minutos, vamos a iniciar con un pequeño calentamiento, allá en sus casas, con sus familias, espero que pues ante todo estén de la mejor manera posible, que estén acatando todas las directrices del gobierno, y bueno, no olvidemos que la universidad siempre los va a acompañar y siempre va a estar al lado de ustedes desde esta parte de la conectividad, así que espero que se gocen la clase, que disfruten la clase al máximo y manito arriba para que todos la podamos, digamos, gozársela hasta el final. Bueno, entonces vamos a iniciar con un pequeño calentamiento, porfa inviten gente, inviten mucha gente, denle compartir al video, y bueno, vamos a tener principalmente en la sesión una botellita de agua importantísimo para la hidratación antes, durante y después de la actividad, y ya saben, mucha energía, espacio un poquito, digamos, no sé, en la sala, al lado del comedor, donde usted pueda sentirse cómodo y cómoda, y bueno, para todos los estudiantes que estén, digamos, conectados, pues invitarlos a todas las disciplinas que ofrece bienestar, entonces esperamos que esto pase pronto y nos volvamos a encontrar de momento en todos los entrenamientos, actividades de talleres de cultura, bueno, en todo lo que tenemos desde bienestar para ustedes. Entonces, vamos a iniciar, entonces, con toda la actitud, chicos. Bueno, listo. 3, 2, 1, go. Vamos a iniciar calentando, ¿listo? Con toda la actitud, bueno, vamos con toda. Bueno, vamos a trabajar aquí con una canción. Para empezar. Ok, listo. Vamos a medir. Luces, vamos a iniciar. Sí, lo único que vamos a hacer es trabajar como si estuviéramos en una guardia, ¿listo? Vamos a trabajar aquí con unión, vamos a trabajar patadas, muchas de las que cada uno esté con toda la actitud desde casa, ¿listo? Bien. Ok, un poquito de balance hasta ahorita. La, re, eso. Un poquito de balance. Empiezo a respirar profundo. Por la nariz, y por la boca, ¿listo? Muy bien. 3, 2, 1, go. Exhalo. Por la boca, eso es. Muy bien. De nuevo. Inhalo con la nariz. Exhalo por la boca. Muy bien. Porque todas las elecciones que corrió, estoy conectado, haciendo contacto, junto con sus familias. Muy bien. Ahora, un poquito de guardia, eso. Ahora, un poquito de arriba de rodilla. 3, 2, 1. Rodilla. De hecho. Hasta ahora estamos caminando. Eso es. Bien. Excelente. No olvides. Agacho. La 1 que cuida. Guberal. Guberal. La 1 que cuida. ¿Listo? Guberal. Juntos. Juntos. Lo hacemos posible. Ahí va. Eso. Ahora, un poquito arriba. 3, 2, 1. Go. Tocando el cerebro. Y abajo. Agacho. Eso. Agacho muy bien. Bien, perfecto, la mucha fuerza, arriba, compartan el video, compartan, por el lado, 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 eso, hasta ahora estamos calentando, un poquito de, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, eso, ahora, hombro, otro hombro, otro hombro, eso es, 3, 2, 1, break, círculos, círculos con los brazos, eso, 3, 2, 1, go, adelante, adelante, eso, con esa fuerza de brazos, fuerza, eso es, eso, eso, un poquito de cintura, animo en la musica, mantenganlo, eso es, hasta ahora estamos iniciando, muy bien, muy bien, un minuto, otro hombro, segundo hombro, otro lado, eso, animo en la musica, excelente, esto es nice, porfa, mucho nice, listo, bonito, círculos, círculos, eso, rodillas hacia afuera, rodillas hacia afuera, también cuatro más, tres más, dos más, uno, cambia, rodillas hacia afuera, 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 rodillas hacia y uno muy bien como estamos como van bien bueno vamos a iniciar vamos a iniciar no olviden compartir el vídeo espero que estén disfrutando la clase en su casa esto es para usted para ustedes desde la parte de estar de deportes y desde la parte de bienestar cultura estamos haciendo actividades todas las semanas para que ustedes estén totalmente conectados compartan el vídeo no olviden numeral la u me cuida y numeral juntos lo hacemos posible no olviden ustedes son nuestra razón de ser listo vamos a seguir estamos listos manito acá quiero que me estamos listos listo no 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 y uno dos tres uno dos y Up, 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 1, 2 y up, muy bien Vamos a ir Manito arriba, corazoncitos, mucho like Importante, vamos a estirar, perdón, vamos a tomar agüita Dice que estirar, hasta ahora estamos empezando Muy bien Un sorbito de agua, por favor, saludes de la casa Brindemos por la salud y la vida con este tarrito de agua Dios los bendiga Listo, seguimos La parte inicial de la clase ya se hizo Vamos a ir a la central Donde vamos a botar un poquito más de energía Y vamos a botarla toda Entonces, con toda, por favor No olviden Lo vuelvo a repetir Lo vuelvo a repetir Numeral La U me cuida Numeral Junto lo hacemos posible No olviden que Por todo esto que está pasando No podemos desligarnos de la actividad física Tenemos que hacer actividad física mínimo 3 veces por semana Esto nos hace un poco más inmunes a cualquier enfermedad Esto nos hace un poco más inmunes a cualquier enfermedad, a cualquier tipo de patología Entonces es importante la actividad física mínimo 3 veces por semana ¿Cuánto? 30 minuticos Es perfecto, perfecto 30 minuticos Seguimos Mi nombre para los que no me conocen Nelson Muete Soy el profe de Ultimate Frisbee Por eso me ven con este Frisbee Pero estamos generando una actividad para toda la comunidad educativa Administrativos, familia, estudiantes, profesores Que quieran unirse Listo Vamos a seguir en la clase Listo No 1 1 2 Andes 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 Cambio, cambia 1 2 3 4 3 1, 2, 3, 4, último, 1, 4, cambio, entro, y ahora va, fuente, venga, entro, última, y ahora va, arriba, 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 arriba Tres, ocho, nueve, diez, descansalo, ahí, respiro, nariz, boca, y, ¿cómo la están pasando?, ¿cómo la están pasando?, cuente, mucho like, eso, dos, tres, cuente, 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 cuente. Tres, doble, 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 letra, vamos, cuente, 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 cuente Como es el problema de la casa ¡Eso! Un Y fuerte Atencalo ¡De uno! Atencalo, ahí Abre el joven Muy bien, vamos a esperar un momentito, seguimos, vamos a tomar un sorbo de agua, como la están pasando, como la están pasando, sorbo de agua, porfa, le damos comentarios ahí, vamos a ver, re bien, re bien, dicen por acá, Sofía Rojas, Yulice, dice, genial tu clase, gracias, ya saben, compartan, importante que compartan, que estén, digamos, practicándolo desde la casa, entonces, esto nos da salud, esto nos da un poco de bienestar mental también, en toda esta situación que estamos pasando, ¿listo? Listo, chicos y chicas, vamos a seguir con la clase, seguimos, a ver, manito acá, muy bien, por ahí está Dayana Moreno, ella es de la selección, gracias, Dayis, bueno, compartan, compartan la clase, seguimos, vamos por mitad de la clase, hasta ahora, 3 y 20, sorbo de agua de nuevo y volvemos, no olviden, no olviden, no olviden, la hume cuida, numeral la hume cuida, ¿listo? Y numeral, ¿cómo? juntos lo hacemos posible, compartan, seguimos, dos, un poquito de patada, hey, hey, arriba, va, hey, descansa, vamos a hacer ocho patadas, ocho con la derecha, que acabamos de hacer, y ocho con la izquierda, que vamos a iniciar ya, listo, ah, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, ahí, respíralo, vamos a ir a la izquierda, de nuevo, con la derecha izquierda, de nuevo, cinco, seis, siete, siete, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, eso es, lesiones, vamos a ir, lo primero, estamos en emoción, les doy, vamos a ir a la derecha, interc instantánea Venga, por acá. 8, 20. Última. 5, 6, 7. Después, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí me quedo. Ojo. La cuerda del gancho es la quinta. La quinta. Va. 3. Fuente. No más. Ocho. Aguantalo. Eso. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Eso. Respira. Nariz. Boca. Muy bien. Eso. Aguantalo allí. ¿Cómo lo están pasando, manito? Light. Hey. Vea. Gancho. Gancho. 1, 2, 3. Gancho. Gancho. 1, 2, 3. Gancha. 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 1, 2, 3. Va. Fuerte. 1, 2, 3. Listo. Van, van, van. 1, 2, 3. Ha. 1, 2, 3. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Y 1, 2, 6. Gancho. 3, 2, 6. A... La va. 1, 2, 3. 1, 2, 5, 6. Bandage. D warmer. Respirando. Bombade. Bombade. 2, 3. Viva. 1, 2, 3. 4, 3, 2. Viva. 4, 5, 7. E' winding. 4, 3, 4, 3. One, 1, 2, 3. Arriba ese puño Camero Para el otro lado 5, 6, 7, 7, 8 Va Vuelve Vamos Eso 1, 5, 6, 7, 8 3 4, 5, 6, 7, 8 Bueno, como todos somos campeones Campeones Eso Baila 5, 6, 7, que va 1, 2, 3 Como campeones 7, 8 Vamos a ver lo que van a hacer Vamos a correr rápido 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a parar Para Muy bien Como lo están pasando Vemos aquí Mejor dicho Muchos corazoncitos Excelente Seguimos trabajando Como van Aquí vemos Uy no Como así que Después de una rica olea Tenemos que cuidarnos También en la alimentación Suele pasar que en esta época Estamos en cuarentena Empezamos a A comer de todo La mejor forma Es Ayudándonos con Una buena alimentación Buena fruta Buena hidratación Buena proteína Y mucha actividad física No lo olvidemos 3 veces por semana 30 minuticos Es lo recomendable Cierto Y pues Eso nos va a sentir Nos va a sentir mucho mejor Nuestro cuerpo va a estar más liviano Y créanme que ahí si podemos Cometer esos pecaditos De la uita Pero ojo Con actividad física ¿Listo? ¿Cómo están? Muchos likes ¿Cómo están compartiendo? Dice Jessica Jaime Super bien Leonardo Cerrato dice Esta excelente Actividad del cardio El profe Nelson Si Nos está colaborando Desde la parte de medios ¿Seguimos? ¿Seguimos? Seguimos Con si Con un poquito acá Si seguimos O paramos A ver Escucho Los veo Los veo Venga A ver Ok Seguimos Vamos a seguir Trabajando un poquito La parte La base De la base De la base Que es tan importante Listo Seguimos Agüenza Agüenza Listo Lista P salmon Anhieza ¿Seguimos? Vamos a hacer Uno Dos Trabaja Y si Álvaro Por otro lado. Por otro lado. El otro lado. Tienes que no seas Tres, uno Y ya listo An Respíralo Respira lo importante Ahí Cinco Seis, siete, siete Un, dos, tres Ya, uno Dos, tres, ya Uno, dos, tres Ya, uno, dos Descansa el otro lado el otro lado 2 5 6 7 1 2 eso 1 2 6 6 6 6 6 7 8 9 10 13 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 26 27 25 26 27 25 26 26 28 29 29 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32 33 35 35 36 37 37 38 38 39 39 39 39 40 40 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 45 45 42 42 43 44 45 46 47 48 48 48 45 46 43 45 47 48 49 49 49 50 Listo, no lo olviden, no lo olviden por favor Siempre compártelo con ese fast tag Seguimos Agua Y otra vez Listo Vamos arriba de nuevo Vamos en el descanso Vamos lateral Lateral Sual de la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la he hecho importante estirar siempre cuando hacemos la actividad física estirar es muy importante para los músculos evitamos lesiones y evitamos que tenemos este dolor muscular en la actividad física cambian otro lado vamos a mirar hacia allá atrás no levantes el talón mantenga espalda recta espalda recta dejando la mente atrás rodilla que no pase la punta del pie cambio muy bien eso es nuestro Facebook Live día de hoy muy bien así como estoy así como estoy listo yo tengo el pie en el dedo lo hago con una pared muy corta y voy a llevar rodilla atrás mantienes listo cambio con la otra Ahora igual Trae el abdomen para mantener el equilibrio Ahora lo mismo Prodicando en el sink Cambias de pierna, igual con la pierna derecha Eso es, pierna derecha Estamos ahí, ya terminando nuestra sesión de cardio El día de hoy Espero la hayan disfrutado Que se la hayan gozado Es lo más importante para nosotros Que se gocen las actividades Listo Ahora, un poquito de extensión arriba Y me voy aquí a un ladito Me quedo Cambio, no es necesario editar tan profundo Ahora, un poquito de extensión Y nuestra parte vital, importante la colocamos Pero la fortalecemos y generamos Falta bien postural Listo Un poquito de brazos acá Eso es Listo, chicos Chicas Cambiamos Al otro lado Listo Arriba Me quedo acá Yo sé que la música les gusta Mañana hacemos clase de rumba No olviden Profesor Iván Paso la mañana con ustedes Once de la mañana Cambia 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 Bien, descansa brazos Un poquito acá Le damos todos los dedos hacia atrás Todos Mantienes Cambia Listo 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 Descanso Un poquito de cabecita acá Listo es Listo es Me quedo Nos van a tirar Polsura Si Falta recta Cambia Están 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 Terminando Nuestra sección Y me quedo Y me quedo Listo Antes de terminar Vamos a poner las manos acá Todos por favor Eso es Todos Vamos a dar un fuerte Pero un fuerte aplauso Vaya en casa Muy bien Dios los bendiga Ustedes Ustedes son los que nos llenan a nosotros A todos los que trabajamos por ustedes Desde la Universidad Minuto de Dios Sede principal calle 80 Espero se la hayan gozado Por ahí Yo creo que queda grabado el video Si de pronto no tuvieron la oportunidad Síganos Compartan los videos No olviden que Ustedes son la razón de ser de nosotros Ya saben Si lo van a compartir La U me cuida con el hashtag Y Por el otro lado Juntos lo hacemos posible Fue un gusto En haberlos acompañado Mi nombre es Nelson Muete Soy profe de Educación Física Licenciado Y Bueno Entrenador de la Universidad Minuto de Dios De Ultimate Frisbee Hace 10 años Espero que Los chicos Vuelvan con muchas ganas de Participar en todos los deportes que ofrece Bienestar De todos los talleres de Cultura que ofrece Bienestar Y bueno Dios los bendiga Y nos vemos en una próxima oportunidad Bendiciones Chao